Esto es un acuerdo que habíamos hecho con Viedma, donde me llamaron para ofrecerme de venir a Darwin. Automáticamente lo acepté porque creo que es un beneficio para toda la gente de la localidad y también de la región que se han venido a hacer los documentos. Y como dijiste vos, el DNI y pasaporte. El DNI creo que tarda una semana y el pasaporte tres semanas. Vemos que hay una importante cantidad de gente, tiene que ver con la necesidad de los habitantes de la zona para no trasladarse hasta Chueles, ¿no? Sí, y eso es bueno porque la gente va a poder hacer su nuevo DNI, ponerse al día con esa documentación tan importante. Bueno, ¿el sistema se otorga de manera inmediata? El DNI tarda, como decía recién, tarda una semana y el pasaporte tarda tres semanas. Creo que en el pasaporte el importe es 400 pesos y en el DNI 35 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!